¿Qué pasaría si la Tierra girara más lento? Si nos referimos a que de repente girara a una velocidad más lenta, pues saldríamos todos volando por los aires. Eso sí, dependiendo del punto donde te encuentres, ya que estando más cerca de uno de los dos polos, no sentiríamos casi la diferencia. En cambio, si te refieres a que sufra una desaceleración gradual, esta debería ser muy pero muy lenta para no notarla. Hola Minder, y ya que le diste a play, espera dos minutos más y te aseguro que responderé esta pregunta a detalle. Imaginando que la Tierra se desacelere gradualmente, las noches serían mucho más largas y frías y los días mucho más calientes y largos también, lo que sería mortal para la mayoría de especies si no logran adaptarse a tiempo. El campo magnético que nos protege se reduciría más o menos a la mitad. La gravedad dejaría de tener la mitad de la fuerza centrífuga en contra, por lo que seguramente la gravedad se haría sentir un poquito más en el ecuador. Esto a su vez provocaría que la Tierra pierda en parte su forma de geoide, tornándose así un poco más parecida a una esfera. Y para que esto pase deberían ocurrir incontables terremotos que derivan en muertes masivas tanto de humanos como animales. La luna también se alejaría. Las mareas serían más espaciadas y en relación al tiempo, el efecto marea que hace la luna con la Tierra se degradaría haciendo que nuestro núcleo sea más frío. Pero este tema es demasiado largo para un video de 3 minutos, así que si quieres que lo desarrolle déjamelo saber en un comentario. Por cierto, si el video te está gustando suscríbete ya mismo, sin pensarlo dos veces, no tienes que pagar absolutamente nada. Volviendo al asunto, debes saber que de todas formas la rotación de la Tierra se ralentiza unas décimas de segundo cada año por el efecto de marea de la luna y no pasa gran cosa. Es más, pasa tan poca cosa que seguramente no lo habías notado. Según los cálculos realizados al respecto, cada año la rotación de la Tierra dura 17 microsegundos más. Debido a la fricción de las mareas que produce la luna, se ralentiza la velocidad de rotación. Y sí, 17 microsegundos no parecen un lapso de tiempo del que debamos preocuparnos, pero las medidas adquieren otra dimensión si las contemplamos con la perspectiva de los siglos. Hace 400 millones de años, por ejemplo, el día terrestre no duraba 24 horas. En realidad duraba un poco menos, 22 horas. Y por esta misma razón, el año no tenía 365 días, sino que tenía 400 días. Así que, si nos proyectamos hacia el futuro, parece que los días durarán cada vez más y los años tendrán más días y las estaciones se deformarán como las conocemos. ¿Qué pasará entonces? No se sabe. Es posible que la vida en la Tierra evolucione en el tiempo transcurrido para adaptarse. Que desaparezca o que mucho antes haya desaparecido por cualquier otro motivo. Lo que sí sé, es que debes de suscribirte ya mismo dándole al botón rojo que tienes aquí abajo. Y deja un comentario diciendo qué harías tú si tu día durara el doble. Ahora haz clic en el video que tienes en pantalla y nos vemos allí. ¡Gracias! ¡Gracias!